Muy buenos días, bienvenidos a Almazóncial Tarot. Estamos con un interactivo cortito para arrancar el día, sí. Lo que vamos a saber hoy son las energías de nuestro día. Muy bien. Recuerden que es una lectura atemporal y lo que vamos a hacer hoy es leerlas con los arcanos mayores. Vamos a ver qué nos dicen hoy. Bueno, el sol. ¿Qué significa esto? El sol, la carta del sol nos representa a los niños, sí. Principalmente es la carta que nos representa a los hijos, la familia, sí, en gran parte, esa unión. A su vez también nos trae buenas noticias. Como siempre se dice, después de la tormenta siempre será el sol. Entonces lo que nos dice esta carta para el día de hoy es que tratemos de enfocarnos en lo positivo. En salir adelante, si estamos esperando una respuesta va a llegar y va a ser muy acorde y armoniosa de lo que estábamos esperando. Cuidemos a los niños, compartamos, disfrutemos, sí. En caso de que a veces la rutina diaria lo que hace es ignorar un poquito eso, a veces limpiar la casa, hace que dejemos la prioridad de darles atención a los niños y focalizarnos en cosas banales. Cuando en realidad los básicos en nuestra vida son ellos. También si estás esperando una respuesta positiva frente a una comunicación, muy posiblemente la estés por recibir. Vamos a ver qué nos dice el Tarot Rider como para aclarar un poquito más la energía del día. Voy a estar tratando de subir diariamente un videíto. A veces se complica un poquito por las obligaciones que uno tiene. Bueno, nos sale el Caballo de Espada, que el Caballo de Espada siempre es una noticia que viene hacia nosotros. Nos sale el Tres de Copas, sí. Puede ser respecto a un grupo de personas, algo laboral. Vamos a recibir una respuesta, una noticia positiva, principalmente supongo que en lo económico. Estábamos esperando una situación acá, sí. Estamos esperando una noticia con respecto a un grupo de personas. Y va a llegar, estamos, este cambio, sí. Llega ese cambio con esa respuesta que estábamos buscando. Que llegó rápidamente y con buenas opciones para comenzar. En las de oro siempre nos habla de inicios, de oportunidades, sí. Una nueva puerta que se abre, un nuevo inicio. Así que nada, hoy día, vamos a ver, martes 10 de mayo, comenzamos el día con una lectura muy positiva. Les mando un beso enorme, gracias por estar y nos vemos muy muy pronto.